Ay, si pudiera entender Por qué tanto cambiaste mi vida y borraste mi ayer Sí, antes yo nunca fui Un juguete de nadie, un tonto que soy para ti Más mi corazón no concuerda con mi pensamiento Y al sentir tus besos suaves siempre me arrepiento Cuando veo tus ojos y el sol de un nuevo amanece Ay, cómo duele perder Tus palabras arancan mis lágrimas Y al final me dejas solo Tus razones no son convincentes Más nada te reprocho porque yo Te amo Y no lo puedo evitar Te amo Por eso suelo callar Cuando todo parece romperse ya Te abrazo con todas mis ilusiones Te detengo en mis brazos, te hago dormir Mientras mi corazón me hace decir Te amo Y no lo puedo evitar Te amo Por eso me hace su lugar Ay, si pudiera entender Por qué tanto cambiaste mi vida y borraste mi ayer Tus palabras arrancan mis lágrimas Y al final me dejas solo Tus razones no son convincente Más nada te reprocho Porque yo Te amo Y no lo puedo evitar Te amo Por eso suelo callar Llegaron 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 los abrazos Y a tu gusto Mami Cuando todo parece romperse ya Te abrazo con todas mis ilusiones Te detengo en mis brazos, te hago dormir Mientras mi corazón me hace decir Te amo Y no lo puedo evitar Te amo Por eso me hace llorar Te amo Y sigo Amasando fiel Amándote mi amor Sin fronteras Sin fronteras Sin fronteras Sin fronteras Y silblara Sin fronteras Y sigo Consciible Em centre Más nada te para Libre Gracias por ver el video.